Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, en este día ya 14 de junio, en el cual están ocurriendo situaciones importantes, alta actividad sísmica, vamos a revisar todo esto, lo que está ocurriendo, los daños que dejó también el sismo en Turquía de 5.9, no te pierdas la información que entregaremos en este día, además de las granizadas en Canadá y todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, no te pierdas las alertas para los países que deben estar pendientes producto de la alta actividad que se está registrando en nuestro planeta. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, recuerda presionar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones, síguenos en KL te lo dice nuestro otro canal, también sígueme en mi canal de composiciones, KL Music, un canal diferente para que te relajes. Y por otra parte, te invito a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así que desde ya, síguenos en esas redes para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestro planeta. El planeta nuestro está pasando por situaciones que están con bastantes cambios últimamente, cambios espirituales, cambios planetarios, y ahora quiero que revisemos toda la actividad que se está dando. Queremos comenzar con todo lo que está sucediendo con el clima, quédate muy pendientes y vamos con la información. No olvides hacerte miembro de nuestro canal, ahí nos puedes apoyar para que sigamos entregándote noticias día a día. Muchas gracias. El día de ayer sábado se confirma un tornado durante la tormenta en Alberta, Canadá. Las personas del lugar están limpiando después de que observaron tornados en varias comunidades del sur y en Calgary. Fue golpeada el día sábado por la noche por lluvias torrenciales y también granizo. Granizos que causaron bastante daño. En el sector de Canadá se detectó un tornado a eso de las 7,37 minutos pm cerca de New Dayton, moviéndose a 60 kilómetros hacia el noreste. También se observa un tornado a unos 30 minutos más tarde de cerca de Barnwell. Luego de 30 minutos se observó un tornado, otro más. La advertencia del clima luego se canceló a eso de las 9,40 pm después que la tormenta se debilitó, pero anterior a ello causó bastante daño rompiendo vidrios de los vehículos producto de los granizos. Varias carreteras tuvieron que cerrar y los rescatistas estuvieron trabajando arduamente para rescatar a los conductores que estaban atrapados en las carreteras. La acumulación de agua causó bastantes estragos, estragos significativos. El clima realmente estaba extremo. Se produjeron varios cortes de energía eléctrica, producto de este clima potente. Pasando a otras noticias. Un tornado, más bien una tromba marina, se da dos días antes de este fuerte sismo en Turquía. Sismo que deja bastantes daños y algunos heridos leves en el sector. Vamos a ir entregando la información y revisando las imágenes de lo que sucedió en Turquía. También realizaremos toda la revisión y el análisis sísmico hacia dónde pueden migrar estos movimientos. Te invito a que quedes muy atento a nuestro programa. No olvides que puedes hacerte miembro. Aprovecha ahora que estamos acá en el chat en vivo. Aprovecha de pinchar el link que te dejo allí para que te hagas miembro de nuestro canal y así apoyas nuestras noticias. Recuerda que somos un medio independiente. Vamos con esta situación que se está dando en Turquía. Fíjense que el daño en la infraestructura ha sido bastante grande en algunos sectores. Producto del fuerte movimiento. Fue un sismo a escasa profundidad. Por lo mismo los daños son bastante considerables en algunos sectores. Este sismo de 5.7 según algunos medios, 5.9 según otras fuentes, golpeó el este de Turquía dejando tres personas heridas. Durante este día domingo en la provincia de Bingol, en el este de Turquía, provocó el colapso de una torre de observación militar y ésta hirió a tres personas. Así lo informó el ministro del interior. Por otra parte, lo que es la dirección de manejos y desastres de emergencia en Turquía, informa que el epicentro del terremoto se encuentra en el distrito de Karlyova de Bingol. También informan que algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros de esta torre de observación. Este sismo que golpeó bastante fuerte a unos 9,6 kilómetros de profundidad solamente y de 5.9 la magnitud, provocó el daño de varias viviendas. Edificios se derrumbaron en el sureste de Turquía después de este potente terremoto. Todo esto ocurrió cerca de la frontera con Irán, sector que por cierto se está moviendo bastante también. En esa zona hirió a docenas de personas en las aldeas y ciudades de ambos países. Así informan funcionarios del gobierno. Se sigue moviendo bastante fuerte lo que es nuestro planeta. Vamos a revisar la actividad sísmica. En primera instancia nos vamos hacia el sector de Turquía. Ahí aparece el 5.9 a sólo 10 kilómetros de profundidad en Yedizu, según el USGS, el servicio sismológico de Estados Unidos. Por lo mismo fue un sismo muy superficial, por eso causó bastante daño. Luego hay una réplica en el mismo sector de 4.5. Es una zona como le habíamos comentado a ustedes, que se está moviendo bastante. Todo lo que es esta zona de Italia, de Grecia, en esta área está moviéndose bastante últimamente. Así que a prestar atención con la actividad sísmica de este lugar. Sismo también en Irán, de 5.1. En India, de 5.1. En Mauritus, 5.0. De hecho, hubo otro sismo el día de ayer en la misma zona, con la misma magnitud. Sismo de 4.8 en Myanmar. Otro sismo en el mismo sector de India, de 4.7. Se sigue moviendo esta área. En Makassar, a 81 kilómetros de profundidad. En Indonesia, 4.9. 5.0 en Tobelo, Indonesia. 4.4 en Indonesia. 5.2 en Japón. Sismo reciente en Rusia, de 5.4 en el sector de Severo, a 10 kilómetros de profundidad. Con esta actividad sísmica de este lugar, deben estar muy atentos, sobre todo en este sector, lo que es California. Es muy probable que en California y México, y probablemente Guatemala, se venga algo más fuerte. Así que, atención en estos días, con Estados Unidos. Alerta para Estados Unidos, México, producto de esta actividad que se está generando en esta zona. A prestar atención. Con estas áreas de acá, más menos, Centroamérica, debe permanecer en alerta. Ya lo dijimos el día de ayer. La alerta, lo que era para Venezuela, Ecuador, Colombia, producto de la actividad que se generó en este sector. Por lo mismo, estar muy pendientes. También con el sismo de Japón, vimos la alerta para lo que era el sector de Argentina, Chile, Bolivia, Perú. A estar pendientes también en esa zona. Con esta actividad de Rusia, generalmente se va hacia lo que es el sur de Chile. También lo que es Argentina. Y la sandwich, son las zonas probables, paso de Drake, que se viene más o menos la actividad sísmica en estos sectores. Así que, Chile, Argentina, Perú, con Bolivia ahí en alerta, por la actividad que se dio el día de ayer. Con la actividad del día de hoy, se vuelve a generar alerta para lo que es México y California. Se suma lo del día de ayer. Por lo tanto, a prestar con mayor atención en estas zonas. Se sigue moviendo lo que es el sector de Tennessee. También Oklahoma. Un sismo en Jamaica de 4.0. Atención, el Caribe. Recuerden que esa área apareció el Perremo. Nos acercamos a lo que es el sector de Puerto Rico. 3.1 Wannica, que se sigue moviendo. No ha cesado la actividad sísmica en Puerto Rico. Desde que hizo la aparición el Perremo, la actividad no ha parado en Puerto Rico. Revisen ahí está en nuestro canal. Incluso les dimos la alerta a Puerto Rico, producto de la aparición del Perremo en aquel entonces y luego comenzó la actividad sísmica. Ahora recuerden que apareció en el sector de México. Así que pueden revisar nuestro canal. Ahí está. De todas maneras, te dejaré el link acá abajo para que puedas ver el video si no lo has visto. Ahí estaría entonces la zona de Puerto Rico con bastante actividad sísmica. Sismo que se da también en este momento en Argentina, en el sector de San Antonio Los Cobres. 4.1. Ahí bajó un 4.2 a 5 kilómetros de profundidad. Sector de Alaska que se sigue moviendo. Sísmos menores, pero constante. Lo mismo sucede ahí en California. Sísmos menores, pero que son constantes. Ahí está en Petróleo un 2.4. En varios sectores de California, en este caso, se sigue moviendo. Sísmos pequeñitos. Muy probable que no lo sientas. En Nevada también se sigue moviendo. Son sismos pequeños. Como dije, es muy seguro que no lo sentiste porque son pequeñitos. Pero están ahí y son indicadores de que se está moviendo bastante la zona. Así que prevención en esa área. Tonga un 4.6 con el sismo que se da en Turquía. A prestar atención porque están moviéndose mucho estas zonas. Así que atentos para esta área nuevamente de la Almatu Tonga. Probablemente tengamos algo en estos sectores. Nueva Zelanda, cercano a Australia, por ahí toda esta área. Atentos ahí en ese sector también con esa actividad sísmica que se está generando. Sismos pequeños por ahí en España. En Azores. En las Islas Valeri. Entonces ahí tenemos más o menos la actividad que se da en España. En Europa bastante activo lo que es Italia. Se sigue moviendo Polonia. Todo este sector de Grecia está con bastante actividad. Así que a prestar atención como le había dicho el día de ayer. Toda esta zona porque está muy muy activa. Y se activó lo que era, como dijimos, lo que es Turquía con un 5.9 más sus réplicas que ha tenido bastante. Ahí está el 5.9 a solo 5 kilómetros de profundidad según este medio sísmico. A estar atentos. Son sismos muy superficiales que se están generando. Y probablemente tengamos algo muy fuerte en estos días. Así que a estar atentos en esos sectores. Acá tenemos la zona de México. Guatemala. Toda esta área que está con bastante actividad. De hecho por ahí en Hidalgo, México. Un 3.1 el día de ayer. A 5 kilómetros de profundidad. Michoacán. Este día de hoy 14. Un 3.4. Un 4.0 en las costas de Michoacán. Es una zona que se está moviendo bastante. Por ahí en Guerrero también. En Oaxaca. Por nombrar algunos sismos. Oaxaca, México. Lo que es el sector de Guatemala. El Salvador. Son las zonas costeras que se está provocando este sismo. El Salvador. Otro más. Ahí tenemos Nicaragua. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica 3.7. Costa Rica 3.6. Costa Rica 3.8. A prestar entonces atención a todas estas zonas que hemos nombrado. Por ahí aparece un 3.6 en Colombia. Un 3.5 en Colombia. Sector de Perú. Un 4.5 en Central Perú. Un 4.1. Este fue el día de ayer en Perú. Un 3.5 también el día de ayer en el sector de Perú. Y bastante actividad como ustedes ven. También en Chile. Toda esta zona. Y Argentina. Por ahí también en Bolivia aparece alguna actividad sísmica. Es el informe que te hemos entregado hasta este momento. Aprovecho de darte las gracias por participar de nuestro nuevo programa. Ya nos veremos con más información. Y mantente alerta a la actividad que se está generando sísmicamente en nuestro planeta. Sobre todo las zonas que hemos nombrado. Debes estar muy muy atento. No olvides nunca tu mochila de emergencia. Las vías de evacuación que debes mantener en tu hogar. El plan. También de cómo te vas a encontrar con tu familia. En qué lugar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si se corta la comunicación. Dónde reunirse con la familia. Hoy en día que estamos en cuarentena. Será mucho más fácil estar en casa. Pero de todas formas. El plan de emergencia lo debes tener siempre. Siempre atentos a lo que ocurre en nuestro. Planeta. Desde ya. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy grande. Y bendiciones a toda la familia KL.